Un millonario despiadado asesina a un hombre para quedarse con la mujer que ama, pero no creerás lo que sucedió después. El sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas de la oficina de Carlos Montero, proyectando sombras alargadas sobre su escritorio de caoba. Con un suspiro se reclinó en su silla de cuero, aflojándose la corbata, mientras sus ojos recorrían distraídamente los informes financieros esparcidos frente a él. A sus 35 años, Carlos era la viva imagen del éxito en el mundo corporativo. Traje impecable, cabello perfectamente peinado y una mirada penetrante que denotaba ambición y determinación. Sin embargo, en ese momento, su mente estaba lejos de las cifras y gráficos que demandaban su atención. Sus pensamientos, como tantas otras veces en los últimos meses, se dirigían inexorablemente hacia ella. Elena. El recuerdo de su primer encuentro, hacía ya casi un año, se reproducía en su mente con la nitidez de una película en alta definición. Había sido en la fiesta de aniversario de la empresa, un evento elegante en el ático de un rascacielos con vistas panorámicas de la ciudad. Carlos, como siempre, se movía con soltura entre los invitados, intercambiando saludos y comentarios ingeniosos, consciente de las miradas admirativas que atraía. Fue entonces cuando la vio. Elena había entrado del brazo de Andrés Vega, el CEO de una empresa rival con la que estaban negociando una fusión. Carlos conocía a Andrés de vista, pero nunca había prestado mucha atención a su esposa. Esa noche, sin embargo, fue imposible ignorarla. Elena era una visión en un vestido rojo que se ajustaba perfectamente a su figura esbelta. Su cabello negro caía en ondas suaves sobre sus hombros, enmarcando un rostro de rasgos delicados y unos ojos verdes que parecían brillar con luz propia. Pero no era sólo su belleza lo que cautivó a Carlos. Había algo más, una energía, una presencia que parecía iluminar todo a su alrededor. Sin pensarlo dos veces, Carlos se acercó a la pareja, determinado a presentarse. Andrés, qué gusto verte por aquí. Saludó con una sonrisa calculada, extendiendo su mano. Carlos Montero, director financiero. Creo que no hemos tenido el placer de conocernos formalmente. Andrés, un hombre de unos cuarenta y tantos, con el pelo entrecano y una sonrisa afable, estrechó su mano con firmeza. El placer es mío, Carlos. He oído hablar mucho de ti. Dicen que eres el cerebro detrás del éxito financiero de esta compañía. Carlos rió modestamente, pero sus ojos ya se habían desviado hacia Elena. Y veo que vienes muy bien acompañado. ¿Nos presentas? Por supuesto, respondió Andrés, colocando una mano en la espalda de Elena. Esta es mi esposa, Elena. Cariño, te presento a Carlos Montero. Elena extendió su mano con gracia, y Carlos sintió una descarga eléctrica al tocarla. Encantada, Carlos, dijo ella con una voz suave y melodiosa, que hizo que el corazón de Carlos diera un vuelco. El encanto es todo mío, respondió él, sosteniendo su mano un segundo más de lo necesario. Sus ojos se encontraron, y por un instante, Carlos tuvo la sensación de que el mundo a su alrededor se desvanecía. El momento fue interrumpido por la llegada de otros invitados, y pronto Carlos se vio arrastrado de vuelta a la realidad de la fiesta. Sin embargo, durante el resto de la noche, no pudo evitar buscar a Elena con la mirada, observándola desde lejos, mientras ella reía y conversaba con otros invitados. Cada sonrisa, cada gesto suyo, parecía grabarse a fuego en su memoria. Esa noche, al regresar a su lujoso apartamento de soltero, Carlos se sirvió un whisky y se acercó al ventanal que dominaba la ciudad. Mientras contemplaba las luces nocturnas, su mente volvía una y otra vez a Elena. Sabía que lo que sentía era irracional, absurdo incluso. Apenas había intercambiado unas palabras con ella, y además estaba casada. Pero había algo en Elena que había despertado algo en él, una emoción que no había experimentado en años, quizás nunca. Los días siguientes fueron una tortura para Carlos. Intentaba concentrarse en su trabajo, en los números y estrategias que siempre habían sido su pasión. Pero su mente divagaba constantemente. Se sorprendía a sí mismo buscando cualquier excusa para pasar por el piso donde sabía que Andrés tenía su oficina, con la esperanza de vislumbrar a Elena en alguna de sus visitas. Fue durante una de estas casuales pasadas cuando el destino pareció sonreírle. Elena salía del ascensor justo cuando Carlos pasaba por allí. Ella lo reconoció de inmediato y le dedicó una sonrisa que hizo que su corazón se acelerara. Carlos, ¿verdad? Dijo ella, acercándose. ¡Qué casualidad encontrarnos aquí! Carlos tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener la compostura. Elena, qué sorpresa tan agradable. ¿Vienes a ver a Andrés? Ella asintió. Sí, habíamos quedado para almorzar, pero acaba de llamarme. Tiene una reunión de última hora y no podrá acompañarme. Carlos vio su oportunidad y la aprovechó sin dudarlo. ¡Qué lástima! Bueno, ya que estás aquí, ¿te gustaría acompañarme a mí? Conozco un restaurante excelente a pocas calles de aquí. Elena pareció dudar por un momento y Carlos temió haber sido demasiado atrevido. Pero entonces ella sonrió y asintió. ¿Por qué no? Sería una pena haber venido hasta aquí para nada. El almuerzo fue una revelación para Carlos. Elena no sólo era hermosa, sino también inteligente y divertida. Hablaron de todo y de nada, desde sus trabajos hasta sus pasiones y sueños. Carlos se encontró riendo más de lo que lo había hecho en meses, cautivado por cada palabra, cada gesto de Elena. Fue durante ese almuerzo cuando Carlos comenzó a conocer realmente a Elena. Descubrió que era pintora, aunque había dejado de lado su pasión para apoyar la carrera de Andrés. Hablaba con nostalgia de los años en que pasaba horas frente al lienzo, creando mundos de color y emoción. A veces extraño esa libertad, confesó Elena, jugueteando con su copa de vino. No me malinterpretes, amo a Andrés y estoy orgullosa de sus logros, pero a veces siento que he perdido una parte de mí misma en el camino. Carlos sintió una punzada de empatía, mezclada con un sentimiento más oscuro que no quiso examinar de cerca. Nunca es tarde para retomar tu pasión, le dijo, inclinándose hacia ella. Alguien con tu talento no debería renunciar a sus sueños. Elena lo miró con una mezcla de gratitud y algo más, algo que hizo que el corazón de Carlos saltara. Gracias, Carlos. Es refrescante hablar con alguien que entiende. Cuando se despidieron, Carlos sintió como si una parte de él se fuera con Elena. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Por un lado, estaba eufórico por haber pasado tiempo a solas con ella, por haber visto facetas de su personalidad que sospechaba que pocos conocían. Por otro lado, la culpa lo carcomía. Andrés era, después de todo, un socio de negocios y Carlos sabía que lo que estaba sintiendo por Elena era peligroso. Intentó distanciarse, sumergirse en el trabajo como siempre había hecho cuando enfrentaba problemas personales. Pero cada noche, al regresar a su apartamento vacío, los pensamientos sobre Elena lo asaltaban con renovada fuerza. Fue en una de esas noches de insomnio cuando Carlos tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Si no podía tener a Elena, al menos podría estar cerca de ella, ser parte de su vida de alguna manera. Con esa idea en mente, comenzó a urdir un plan. Al día siguiente propuso a la junta directiva intensificar las negociaciones con la empresa de Andrés. Es el momento perfecto para una fusión, argumentó con pasión. Juntos podríamos dominar el mercado. La junta, impresionada por su entusiasmo y sus sólidos argumentos financieros, dio luz verde al proyecto. Carlos se ofreció voluntario para liderar las negociaciones, sabiendo que esto le daría la excusa perfecta para pasar más tiempo cerca de Andrés y, por extensión, de Elena. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones, cenas de negocios y eventos sociales. Carlos se aseguró de que Elena fuera invitada a cada ocasión, aprovechando cada oportunidad para estar cerca de ella, para hacerla reír, para ganarse su confianza. Poco a poco, Carlos se fue convirtiendo en una presencia constante en la vida de la pareja. Andrés, lejos de sospechar, parecía encantado con la amistad que se estaba forjando entre ellos. Eres como el hermano que nunca tuve, Carlos, le dijo en una ocasión, palmeándole la espalda después de cerrar un acuerdo particularmente difícil. Esas palabras fueron como un puñal para Carlos, que sonrió forzadamente mientras sentía que su corazón se desgarraba. La culpa y el deseo libraban una batalla constante en su interior, pero cada vez que veía a Elena, cada vez que ella le sonreía o rozaba casualmente su brazo, el deseo ganaba un poco más de terreno. La situación alcanzó un punto crítico durante la fiesta de aniversario de Andrés y Elena. Carlos había sido invitado, por supuesto, y llegó al elegante restaurante con un regalo cuidadosamente elegido, un set de pinceles y óleos de la más alta calidad. Cuando Elena abrió el regalo, sus ojos se iluminaron de una manera que hizo que el corazón de Carlos diera un vuelco. Oh, Carlos, es perfecto, exclamó ella, rozando los pinceles con reverencia. ¿Cómo supiste? Bueno, recuerdo que mencionaste que extrañabas pintar, respondió él, consciente de la mirada de Andrés sobre ellos. Pensé que quizás esto podría inspirarte a retomar tu pasión. Andrés frunció ligeramente el ceño y por un momento Carlos temió haber cruzado una línea, pero entonces el rostro de Andrés se relajó en una sonrisa. Es un detalle muy bonito, Carlos, aunque me temo que tendré que competir por la atención de mi esposa con sus lienzos ahora. Todos rieron, pero Carlos notó un destello de algo, resentimiento, culpa, en los ojos de Elena cuando miró a su marido. Fue sólo un instante, pero fue suficiente para avivar la llama de la esperanza en el corazón de Carlos. La fiesta continuó, el alcohol fluyó y Carlos se encontró cada vez más cerca de Elena. En un momento dado, mientras Andrés estaba distraído con otros invitados, Carlos y Elena se encontraron solos en un rincón tranquilo del restaurante. Gracias de nuevo por el regalo, Carlos, dijo Elena, su voz ligeramente arrastrada por el champán. No sabes lo que significa para mí. Lo sé, respondió él, atreviéndose a tomar su mano. Elena, yo, hay algo que necesito decirte. El corazón de Carlos latía con fuerza, las palabras que había estado reprimiendo durante meses pugnaban por salir. Pero antes de que pudiera continuar, la voz de Andrés los interrumpió. Aquí están, exclamó acercándose con una botella de champán en la mano. ¿Qué están tramando ustedes dos, escondidos aquí? Carlos soltó rápidamente la mano de Elena, sintiéndose como un adolescente atrapado haciendo algo indebido. Solo le estaba contando a Elena sobre ese nuevo proyecto que tenemos entre manos. Improvisó, maldiciendo internamente la interrupción. Andrés, ajeno a la tensión, comenzó a hablar animadamente sobre el proyecto, llenando sus copas de champán. Carlos bebió con avidez, necesitando el alcohol para calmar sus nervios alterados. A medida que avanzaba la noche, Carlos bebía más y más, tratando de ahogar la frustración y el deseo que lo consumían. Veía a Elena reír con Andrés, veía cómo él la tomaba de la cintura y cada gesto de afecto entre ellos era como una puñalada en su corazón. Finalmente, cuando la fiesta estaba llegando a su fin, Carlos no pudo contenerse más. Tambaleándose ligeramente, se acercó a la pareja. Andrés, dijo, su voz más fuerte de lo que pretendía. Necesito hablar contigo, en privado. Andrés, notando el estado de Carlos, asintió con preocupación. Claro, amigo, vamos afuera un momento. Una vez en la terraza del restaurante, Carlos se volvió hacia Andrés, toda la emoción reprimida de los últimos meses, burbujeando en su interior. Andrés, eres mi amigo, comenzó, las palabras saliendo atropelladamente. Eres un buen hombre y te respeto, pero hay algo que necesito decirte. Andrés lo miró con creciente alarma. Carlos, ¿qué sucede? ¿Estás bien? No, no estoy bien, respondió Carlos riendo amargamente. No he estado bien desde hace meses, desde que la conocí a ella. ¿A ella? ¿De qué estás hablando? De Elena, soltó Carlos finalmente, las palabras escapando de su boca antes de que pudiera detenerlas. Estoy enamorado de tu esposa, Andrés. El silencio que siguió a esta declaración fue ensordecedor. Andrés dio un paso atrás, como si Carlos lo hubiera golpeado físicamente. Su rostro pasó de la sorpresa al dolor y luego a la ira en cuestión de segundos. ¿Qué estás diciendo, Carlos? Sí, sí, preguntó Andrés, su voz temblando de emoción contenida. ¿Es esto algún tipo de broma de mal gusto? Carlos, dándose cuenta tardíamente de la magnitud de lo que acababa de confesar, intentó retroceder. Andrés, yo... lo siento. El alcohol... no sé qué me pasó. Pero Andrés no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Con un movimiento rápido, agarró a Carlos por las solapas de su chaqueta, acercando su rostro al suyo. ¿Desde cuándo? gruñó. ¿Desde cuándo has estado deseando a mi esposa? El aliento de Andrés, cargado de alcohol y furia, golpeó el rostro de Carlos. Por un momento, consideró mentir, negar todo. Pero algo en su interior se había roto, y la verdad salió a borbotones. Desde el primer día, confesó Carlos, su voz apenas un susurro. Desde que la vi en aquella fiesta de la empresa, Andrés, yo no quería... luché contra esto, te lo juro. Andrés lo soltó como si su tacto le quemara, dando un paso atrás. Su rostro era una máscara de dolor y traición. ¿Y Elena? preguntó, temiendo la respuesta. ¿Ella siente lo mismo? Carlos sacudió la cabeza. No lo sé. Nunca... nunca le he dicho nada. Nunca ha pasado nada entre nosotros, te lo juro. Un silencio pesado cayó entre ellos. A lo lejos, se escuchaban las risas y la música de la fiesta que continuaba, ajena al drama que se desarrollaba en la terraza. Finalmente, Andrés habló, su voz fría y controlada. Quiero que te vayas, Carlos, ahora mismo, y no quiero volver a verte cerca de mi esposa o de mí. Entendido. Carlos asintió, la vergüenza y el arrepentimiento inundándolo. Andrés, por favor, podemos hablar de esto. Nuestra amistad, el negocio. Se acabó, rugió Andrés, su fachada de calma rompiéndose finalmente. Todo se acabó. La fusión. Nuestra amistad. Todo. Mañana mismo hablaré con la junta directiva. Prefiero hundir mi empresa antes que hacer negocios con un traidor como tú. En ese momento, la puerta de la terraza se abrió. Y Elena apareció, su rostro una mezcla de preocupación y confusión. ¿Qué está pasando aquí? Los escuché gritar. Andrés se volvió hacia su esposa y por un momento Carlos vio el dolor reflejado en sus ojos antes de que la ira lo cubriera nuevamente. Pregúntale a tu amigo Carlos. Escupió. Parece que tiene mucho que decirte. Con esas palabras, Andrés pasó junto a Elena y volvió a entrar al restaurante, dejando a Carlos y Elena solos en la terraza. Elena miró a Carlos, sus ojos verdes llenos de confusión y algo más. Algo que Carlos no pudo descifrar. Carlos, ¿qué ha pasado? ¿Qué le has dicho a Andrés? Carlos se pasó una mano por el rostro, sintiendo el peso de sus acciones caer sobre él. Lo he arruinado todo, Elena. Le dije, le dije la verdad. ¿Qué verdad? Preguntó ella, dando un paso hacia él. Carlos la miró y en ese momento todas las barreras cayeron. Que estoy enamorado de ti, dijo simplemente. Que lo he estado desde el primer momento en que te vi. Elena jadeó, llevándose una mano a la boca. Por un instante, Carlos creyó ver un destello de algo. Emoción, reciprocidad, en sus ojos. Pero tan rápido como apareció, se desvaneció, reemplazado por una mezcla de dolor y decepción. Oh, Carlos, dijo ella suavemente. ¿Cómo has podido? Antes de que Carlos pudiera responder, Elena se dio la vuelta y siguió a su marido al interior del restaurante, dejándolo solo en la terraza con el peso de sus acciones. Los días siguientes fueron un torbellino de consecuencias. Tal como había prometido, Andrés canceló todas las negociaciones para la fusión. La junta directiva de la empresa de Carlos estaba furiosa, demandando explicaciones que él no podía dar sin revelar la verdadera razón detrás del fracaso del acuerdo. Carlos se sumergió en el trabajo, tratando desesperadamente de salvar lo que quedaba de su carrera y su reputación. Pero cada noche, al regresar a su apartamento vacío, los recuerdos de Elena lo asaltaban. Recordaba su risa, el brillo de sus ojos cuando hablaba de arte, la suavidad de su mano cuando la había tocado brevemente en la fiesta. Una semana después del desastroso incidente en la terraza, Carlos recibió un mensaje de texto que hizo que su corazón se detuviera por un momento. Era de Elena. Necesitamos hablar. Te veo en el café del parque en una hora. Con manos temblorosas, Carlos se vistió y salió hacia el parque. Mil escenarios pasaban por su mente. Elena venía a decirle que sentía lo mismo. O venía a pedirle que los dejara en paz definitivamente. Cuando llegó al café, la vio sentada en una mesa en la esquina. Su cabello negro recogido en una cola de caballo, sus ojos ocultos tras unas gafas de sol. Se veía cansada, notó Carlos, como si no hubiera dormido bien en días. Elena, dijo suavemente al acercarse. Gracias por... Siéntate, Carlos, lo interrumpió ella, su voz carente de la calidez que él recordaba. No tengo mucho tiempo. Carlos se sentó. Su corazón latiendo con fuerza. Elena, yo... No, lo cortó ella nuevamente. Déjame hablar a mí primero. Carlos, lo que hiciste. No puedo ni empezar a describir cuánto daño has causado. Andrés está destrozado. Nuestra relación, la confianza que teníamos. Todo está en ruinas. Carlos sintió como si cada palabra fuera una puñalada en su corazón. Lo siento tanto, Elena. Nunca quise causar daño. Yo solo... ¿Solo qué, Carlos? Preguntó ella, quitándose las gafas de sol para mirarlo directamente. Sus ojos estaban rojos e hinchados como si hubiera estado llorando. ¿Pensaste que, confesando tus sentimientos, todo se arreglaría mágicamente? ¿Que yo dejaría a mi marido y correríamos juntos hacia el atardecer? No, yo... No lo sé. Admitió Carlos. No estaba pensando con claridad. El alcohol, la emoción del momento... Elena suspiró profundamente. Carlos, voy a ser completamente honesta contigo. Hubo un momento, hace unas semanas, en que pensé que quizás... Quizás sentía algo por ti también. El corazón de Carlos dio un vuelco. Elena, yo... Déjame terminar. Dijo ella firmemente. Fue un momento de debilidad. Andrés y yo estábamos pasando por un mal momento. Y tú estabas allí, atento, comprensivo. Pero eso es todo lo que fue. Un momento de debilidad. Amo a mi esposo, Carlos. Lo que tú y yo pudimos haber tenido no era real. Era una fantasía, una escape temporal de los problemas de mi matrimonio. Carlos sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Cada palabra de Elena era como un clavo en el ataúd de sus esperanzas y sueños. Pero los pinceles, nuestras conversaciones... Comenzó, buscando desesperadamente algo a lo que aferrarse. Fuiste un buen amigo, Carlos, dijo Elena suavemente. Y te lo agradezco, pero eso es todo lo que fuiste, un amigo. Y ahora ni siquiera eso podemos ser. Elena se puso de pie, recogiendo su bolso. Esta es la última vez que nos veremos, Carlos. Andrés y yo nos vamos de la ciudad. Vamos a intentar reconstruir nuestro matrimonio lejos de todo esto. Elena, por favor, suplicó Carlos, poniéndose de pie también. Debe haber algo que pueda hacer, alguna forma de arreglar esto. Ella lo miró por última vez, y Carlos vio una mezcla de lástima y resignación en sus ojos. Adiós, Carlos. Espero que algún día encuentres la paz y la felicidad que buscas. Pero no será conmigo. Con esas palabras, Elena se dio la vuelta y se alejó, dejando a Carlos solo en el café, rodeado de las ruinas de sus sueños y esperanzas. Esa noche, de vuelta en su apartamento, Carlos se enfrentó a la dura realidad de sus acciones. Había perdido a Elena, había perdido a su amigo, había puesto en peligro su carrera, y todo por una fantasía, por un amor que nunca había sido real. Mientras miraba por la ventana hacia la ciudad que una vez había sido su reino, Carlos sintió algo cambiar dentro de él. La desesperación y el arrepentimiento dieron paso a algo más oscuro, más peligroso. Si no podía tener a Elena, si no podía tener la vida que había soñado, entonces... Un plan comenzó a formarse en su mente. Un plan que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Carlos Montero, el hombre que una vez había sido conocido por su brillantez en los negocios, estaba a punto de embarcarse en el acto más desesperado y peligroso de su vida. La obsesión que había comenzado con una mirada en una fiesta de empresa, estaba a punto de llevarlo por un camino del que no habría vuelta atrás. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Para el mundo exterior, parecía que Carlos Montero había superado el escándalo que casi destruyó su carrera. Con una determinación feroz, había logrado salvar su posición en la empresa, convenciendo a la junta directiva de que el fracaso de la fusión con la compañía de Andrés había sido simplemente un desacuerdo de negocios. Pero detrás de la fachada de profesionalismo y recuperación, una tormenta se estaba gestando en el interior de Carlos. Cada noche, al regresar a su lujoso pero vacío apartamento, los recuerdos de Elena lo asaltaban con renovada fuerza. Su risa, el brillo de sus ojos, la suavidad de su piel... Todo ello se mezclaba en su mente con las últimas palabras que ella le había dicho en aquel café. Amo a mi esposo, Carlos. Lo que tú y yo pudimos haber tenido no era real. Esas palabras se repetían en su mente como un mantra cruel, alimentando una obsesión que crecía día a día. Carlos se había convencido de que Elena estaba equivocada, de que lo que habían compartido era real y profundo. En su mente distorsionada por el deseo y la obsesión, Carlos creía que Andrés era el único obstáculo entre él y la felicidad que merecía con Elena. Fue en una de esas noches de insomnio y desesperación cuando la idea comenzó a tomar forma en su mente. Al principio, la descartó como un pensamiento pasajero, un producto de su frustración y su dolor. Pero con el paso de los días, la idea fue echando raíces, creciendo y desarrollándose hasta convertirse en un plan completo y detallado. Si Andrés no existiera, Elena sería libre. Libre para ver la verdad. Libre para estar con él. Carlos sabía que lo que estaba contemplando era monstruoso, un acto que lo convertiría en el villano de su propia historia. Pero la obsesión había nublado su juicio, convenciéndolo de que era la única salida, el único camino hacia la felicidad que creía merecer. Con una determinación fría y calculadora, Carlos comenzó a planear. Utilizando sus contactos en el mundo empresarial, logró averiguar que Andrés y Elena habían comprado una cabaña en las montañas, a unas horas de la ciudad. Era su refugio. El lugar donde iban para escapar del estrés de la vida urbana y trabajar en su matrimonio. Carlos vio en esto su oportunidad. Un accidente en las montañas no sería cuestionado. La naturaleza podía ser cruel e impredecible, después de todo. Durante semanas, Carlos planeó meticulosamente cada detalle. Estudió mapas de la zona, memorizó senderos y puntos peligrosos. Investigó sobre accidentes de montaña, aprendiendo cómo hacer que una caída pareciera un trágico accidente y no un acto premeditado. Mientras tanto, en su vida profesional, Carlos se mostraba más brillante y enfocado que nunca. Cerró tratos importantes, aumentó los beneficios de la empresa y se ganó nuevamente la confianza de la junta directiva. Nadie sospechaba que detrás de esa fachada de éxito se escondía un hombre consumido por una obsesión peligrosa. El paso final de su plan era el más arriesgado. Necesitaba una razón para estar cerca de Andrés y Elena. Una excusa para estar en esa cabaña en las montañas. Fue entonces cuando Carlos recordó un detalle que Elena le había mencionado meses atrás, antes de que todo se desmoronara. Elena había hablado con nostalgia de un viejo amigo de la universidad, Alejandro, que vivía en el extranjero y con quien había perdido contacto. Carlos vio en esto su oportunidad. Usando sus recursos y contactos, Carlos logró localizar a Alejandro. Le tomó tiempo y una considerable suma de dinero, pero finalmente consiguió convencer al viejo amigo de Elena para que le enviara un mensaje, sugiriendo una reunión en la cabaña de las montañas. El mensaje de Alejandro llegó a Elena un martes por la mañana. Carlos, que había estado monitoreando la situación de cerca, contuvo la respiración mientras esperaba la respuesta. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, recibió la confirmación que estaba esperando. Elena había aceptado la reunión y había invitado a Alejandro y por extensión a Carlos a pasar un fin de semana en la cabaña. El plan estaba en marcha. Los días previos al viaje fueron un torbellino de preparativos para Carlos. Compró equipo de senderismo de alta gama, estudió guías de supervivencia en montaña y, lo más importante, practicó una y otra vez la historia que le contaría a Elena y Andrés sobre cómo había reconectado con Alejandro. La mañana del viaje, Carlos se miró en el espejo de su apartamento. El hombre que le devolvió ojeras profundas marcaban sus ojos, testigos silenciosos de las noches de insomnio y planificación. Su rostro, antes jovial y carismático, ahora mostraba líneas de tensión y determinación. Es por ella, se dijo a sí mismo, tratando de justificar lo que estaba a punto de hacer. Es la única forma de que podamos estar juntos. El viaje a la cabaña fue tenso. Carlos condujo en silencio, ensayando mentalmente cada paso de su plan. Cuando finalmente llegó, vio el auto de Andrés y Elena ya estacionado frente a la rústica construcción de madera. Tomando una respiración profunda, Carlos salió de su vehículo y se dirigió hacia la entrada. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió, revelando a Elena. Por un momento, Carlos olvidó cómo respirar. Elena estaba tan hermosa como la recordaba, quizás incluso más. Su cabello negro caía en ondas suaves sobre sus hombros y sus ojos verdes brillaban con una mezcla de sorpresa y algo más que Carlos no pudo descifrar. ¿Carlos? dijo ella, su voz una mezcla de confusión y shock. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Antes de que Carlos pudiera responder, Andrés apareció detrás de Elena. Su rostro se endureció al ver a Carlos e instintivamente colocó una mano protectora en el hombro de su esposa. ¿Qué significa esto? preguntó Andrés, su voz cargada de tensión. Carlos levantó las manos en un gesto de paz. Por favor, déjenme explicar, dijo su voz calmada y controlada, tal como lo había ensayado. Sé que mi presencia aquí es una sorpresa y lo entiendo, pero les aseguro que no estoy aquí para causar problemas. Elena y Andrés intercambiaron una mirada y finalmente, con evidente reticencia, lo invitaron a entrar. Una vez dentro, Carlos les contó la historia que había preparado meticulosamente. Les habló de cómo se había encontrado con Alejandro por casualidad en un viaje de negocios, de cómo habían hablado sobre los viejos tiempos y de Elena. Les dijo que Alejandro, incapaz de venir personalmente debido a compromisos de trabajo, le había pedido que viniera en su lugar para reconectar y tal vez si era posible reparar los puentes que se habían roto. Sé que lo que hice fue imperdonable, dijo Carlos, su voz cargada de una emoción que no era del todo falsa. Pero han pasado meses. He tenido tiempo para reflexionar, para darme cuenta de mis errores. No estoy aquí buscando perdón, solo una oportunidad de hacer las cosas bien. Elena y Andrés escucharon en silencio. Sus rostros una mezcla de emociones encontradas. Finalmente fue Elena quien habló. Carlos lo que pasó, comenzó, pero se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Fue doloroso para todos. Andrés y yo hemos trabajado duro para superar eso, para reconstruir nuestra confianza. Andrés asintió, su brazo rodeando protectoramente los hombros de Elena. No sé si estamos listos para esto, Carlos. Dijo, su voz firme, pero no hostil. Carlos bajó la mirada interpretando perfectamente el papel del hombre arrepentido. Lo entiendo, dijo suavemente, y respetaré su decisión. Si quieren que me vaya, lo haré. Pero si me permiten quedarme, les prometo que no causaré problemas. Solo quiero la oportunidad de demostrar que he cambiado. Hubo un momento de tensión mientras Elena y Andrés se miraban comunicándose silenciosamente. Finalmente, Elena habló. Puedes quedarte, dijo, su voz suave pero firme. Pero Carlos, esto no significa que todo esté perdonado u olvidado. Es solo una oportunidad para cerrar este capítulo de manera civilizada. Carlos asintió, agradecido. Es más de lo que merezco, dijo. Gracias. El resto de la tarde transcurrió en una atmósfera de tensa cortesía. Cenaron juntos, intercambiando conversaciones superficiales sobre el trabajo y el clima. Carlos se mantuvo en su mejor comportamiento, siendo atento pero no excesivamente amistoso, cuidadoso de no cruzar ninguna línea. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en la pequeña habitación de invitados, Carlos repasó mentalmente su plan. Mañana sería el día. Mañana, durante la caminata que habían planeado, pondría en marcha la fase final de su plan. La mañana llegó demasiado pronto. Carlos se despertó antes del amanecer, su corazón latiendo con fuerza en anticipación de lo que estaba por venir. Se vistió con el equipo de senderismo que había traído, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Cuando salió de su habitación, encontró a Elena y Andrés ya despiertos, preparando el desayuno en la cocina. Por un momento, la escena doméstica lo golpeó con fuerza. Parecían tan felices, tan en sintonía el uno con el otro. Por un breve instante, Carlos dudó. ¿Realmente iba a destruir esto? Pero entonces Elena levantó la vista y lo vio, y la sonrisa en su rostro vaciló por un segundo. Fue todo lo que Carlos necesitó para reafirmar su resolución. Ella sería más feliz con él, se dijo. Solo necesitaba la oportunidad de demostrárselo. Desayunaron en un silencio relativamente cómodo, discutiendo los planes para la caminata. Carlos sugirió una ruta que había estudiado cuidadosamente, una que los llevaría cerca de un acantilado con vistas espectaculares. Es un poco desafiante, advirtió. Pero las vistas valen la pena. Andrés y Elena estuvieron de acuerdo, y poco después, los tres se pusieron en marcha. La caminata fue ardua, tal como Carlos había planeado. Quería que Andrés estuviera cansado, menos alerta. A medida que se acercaban al acantilado, Carlos comenzó a sentir una mezcla de anticipación y terror. Era ahora o nunca. «Miren», dijo, señalando hacia adelante, «ahí está el mirador que les mencioné». El acantilado se alzaba imponente frente a ellos, ofreciendo una vista espectacular del valle. Elena jadeó de asombro, acercándose al borde para tomar una foto. «Ten cuidado, amor», dijo Andrés, siguiéndola de cerca. Carlos vio su oportunidad. Con el corazón martilleando en su pecho, se acercó a Andrés. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo, parándose junto a él. Andrés asintió, su atención dividida entre la vista y Elena, que seguía tomando fotos. Fue entonces cuando Carlos actuó. Con un movimiento rápido empujó a Andrés hacia el borde del acantilado. Todo pareció moverse en cámara lenta. Andrés, tomado por sorpresa, perdió el equilibrio. Sus brazos se agitaron, buscando desesperadamente algo a qué aferrarse. Por un momento sus ojos se encontraron con los de Carlos, y en ellos vio el shock, la comprensión y, finalmente, el terror. Pero algo salió mal. En su desesperación, Andrés logró agarrarse de la chaqueta de Carlos. El impulso de la caída arrastró a Carlos hacia adelante, haciéndole perder el equilibrio también. «¡Carlos! ¡Andrés!». El grito horrorizado de Elena fue lo último que Carlos escuchó antes de que el mundo se volviera un torbellino de cielo y roca. Cayeron juntos por el acantilado rebotando contra la roca, sus cuerpos entrelazados en una danza macabra de muerte y traición. Carlos sintió un dolor agudo atravesar su cuerpo con cada impacto. Y luego, de repente, nada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena, paralizada por el horror, se quedó mirando el borde del acantilado donde segundos antes habían estado su esposo y el hombre que una vez consideró un amigo. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y llamó a emergencias, su voz quebrándose mientras intentaba explicar lo que había sucedido. Las horas siguientes fueron un borrón de actividad frenética. Equipos de rescate llegaron, descendiendo por el acantilado en busca de los dos hombres. Elena esperó alternando entre estados de shock y llanto incontrolable. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los rescatistas regresaron con noticias. Habían encontrado a Andrés y Carlos. Milagrosamente, ambos estaban vivos pero en condición crítica. Fueron trasladados de urgencia al hospital más cercano. En el hospital, mientras los médicos luchaban por salvar las vidas de Andrés y Carlos, Elena se enfrentó a una tormenta de emociones. Alivio porque su esposo estaba vivo. Confusión sobre lo que realmente había sucedido en ese acantilado y una creciente sospecha de que este accidente podría no haber sido accidental en absoluto. El hospital general de la ciudad bullía de actividad. Un hormiguero humano de médicos, enfermeras y pacientes que se movían con urgencia por los pasillos esterilizados. Sin embargo, para Elena, sentada en la fría sala de espera de la UCI, el tiempo parecía haberse detenido. Sus ojos, enrojecidos por el llanto y la falta de sueño, estaban fijos en las puertas dobles que la separaban de las dos personas que, para bien o para mal, habían definido el último año de su vida. Andrés, su esposo, el hombre con el que había compartido los últimos diez años de su vida, luchaba por sobrevivir en una cama de hospital. Y a sólo unas habitaciones de distancia, Carlos, el hombre que había confesado amarla y que ahora Elena sospechaba podría haber intentado matar a su marido. También se debatía entre la vida y la muerte. Las últimas 48 horas habían sido una pesadilla interminable. Los recuerdos del accidente en el acantilado se repetían una y otra vez en su mente, como una película de terror en bucle. El grito de Andrés, la expresión de shock en el rostro de Carlos, el sonido sordo de los cuerpos golpeando contra la roca. Elena se estremeció, abrazándose a sí misma en un intento de contener el temblor que amenazaba con apoderarse de su cuerpo. Señora Vega, la voz del doctor Ramírez, el cirujano principal a cargo de Andrés, sacó a Elena de su trance. Se puso de pie de un salto, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. «Doctor, ¿cómo está mi esposo?», preguntó, su voz apenas un susurro. El doctor Ramírez, un hombre de mediana edad con ojos amables pero cansados, le indicó que se sentara nuevamente. «Su esposo ha salido de la cirugía», comenzó, su tono profesional pero compasivo. «Hemos logrado estabilizarlo, pero su condición sigue siendo crítica. Las próximas 24 horas serán cruciales». Elena asintió mecánicamente, tratando de procesar la información. «¿Y sus lesiones?», preguntó, temiendo la respuesta. «El señor Vega sufrió múltiples fracturas, incluyendo varias costillas y su pierna izquierda. También tiene una contusión cerebral severa», explicó el doctor. «Pero lo que más nos preocupa es el daño en su columna vertebral». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué… qué significa eso?», logró preguntar. El doctor Ramírez tomó una respiración profunda antes de continuar. «En este momento no podemos determinar el alcance total del daño. Existe la posibilidad de que su esposo pueda enfrentar algún grado de parálisis». Las palabras del doctor golpearon a Elena como un martillo. «Parálisis». La palabra resonó en su mente, trayendo consigo imágenes de un futuro que nunca había contemplado. «Andrés, su Andrés, siempre tan activo y lleno de vida, confinado a una silla de ruedas». «¿Puedo verlo?», preguntó Elena, su voz quebrándose. El doctor Ramírez asintió. «Solo por unos minutos. Está sedado y conectado a varios equipos, así que prepárese». Elena siguió al doctor a través de las puertas de la UC, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Nada podría haberla preparado para la visión que la esperaba. Andrés yacía inmóvil en la cama, su cuerpo un mapa de moretones y vendajes. Tubos y cables salían de su cuerpo, conectándolo a máquinas que pitaban y zumbaban, manteniendo un registro constante de sus signos vitales. Su rostro, normalmente lleno de vida y expresión, estaba hinchado y magullado, casi irreconocible. Elena se acercó temblorosa a la cama, tomando la mano de Andrés entre las suyas. Estaba fría al tacto, tan diferente de la calidez que siempre había asociado con su esposo. Oh, Andrés, susurró, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Por favor, tienes que ser fuerte, tienes que luchar, te necesito. Los minutos pasaron demasiado rápido y pronto una enfermera le indicó amablemente que era hora de salir. Elena besó suavemente la frente de Andrés antes de abandonar la habitación, sintiéndose más sola que nunca. De vuelta en la sala de espera, Elena se enfrentó a una decisión que nunca pensó que tendría que tomar. ¿Debería preguntar por Carlos? Una parte de ella quería ignorar su existencia, fingir que el hombre que posiblemente había intentado matar a su esposo no existía. Pero otra parte, una parte que odiaba admitir, necesitaba saber. Finalmente, la curiosidad y la necesidad de respuestas ganaron. Se acercó al mostrador de enfermería, su voz apenas audible cuando preguntó, disculpe, ¿podría decirme el estado de Carlos Montero? La enfermera la miró con simpatía, probablemente asumiendo que Carlos era un familiar o amigo cercano. Si tan solo supiera la verdad, el señor Montero está estable, pero aún en estado crítico, informó la enfermera consultando su computadora. Ha sufrido lesiones similares a las del señor Vega, aunque parece que el impacto fue ligeramente menos severo en su caso. Elena asintió, agradeciendo mecánicamente antes de volver a su asiento. La información giraba en su mente, mezclándose con los recuerdos de los últimos meses. ¿Había sido realmente un accidente? ¿O Carlos había intentado? No, no podía ni siquiera pensar en ello. Las horas pasaron lentamente. Elena alternaba entre periodos de vigilia inquieta y breves momentos de sueño intranquilo. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Andrés y Carlos cayendo por el acantilado, sus gritos mezclándose con el sonido del viento. Fue durante uno de estos momentos de duermevela cuando una conmoción en el pasillo la despertó sobresaltada. Voces elevadas y pasos apresurados llenaron el aire. Elena se puso de pie, su corazón latiendo con fuerza mientras temía lo peor. Pero no eran médicos o enfermeras los que se acercaban, eran dos hombres vestidos de traje, sus expresiones serias y profesionales. Uno de ellos se dirigió directamente hacia Elena, mostrando una placa. Señora Vega, soy el detective Javier Soto y este es mi compañero, el detective Miguel Ríos, dijo el hombre, su voz grave y controlada. Estamos investigando el incidente en el que se vieron involucrados su esposo y el señor Montero. Nos gustaría hacerle algunas preguntas, si se siente en condiciones. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Investigando? ¿Acaso sospechaban que no había sido un accidente? Yo, sí, por supuesto, logró responder, su boca repentinamente seca. El detective Soto asintió, guiándola hacia un área más privada de la sala de espera. Una vez sentados, el detective sacó una pequeña libreta y un bolígrafo. Señora Vega, entendemos que esto es difícil, pero necesitamos que nos cuente exactamente qué sucedió en ese acantilado. Comenzó el detective Soto, su tono profesional pero no sin compasión. Elena tomó una respiración profunda, tratando de ordenar sus pensamientos. Estábamos de excursión, comenzó, su voz temblando ligeramente. Carlos, el señor Montero nos había sugerido esa ruta. Dijo que las vistas eran espectaculares. El detective Ríos, que había permanecido en silencio hasta ese momento, intervino. ¿Y cómo es que el señor Montero estaba con ustedes? Tenemos entendido que hubo tensiones entre él y su esposo en el pasado. Elena sintió que se sonrojaba, la vergüenza y la culpa mezclándose en su interior. Es... es complicado, admitió. Carlos apareció en la cabaña el día anterior. Dijo que un amigo común, Alejandro, le había pedido que viniera en su lugar. Que quería hacer las paces. Los detectives intercambiaron una mirada que Elena no pudo descifrar. Continúe, por favor, instó el detective Soto. ¿Qué pasó en el acantilado? Elena cerró los ojos, tratando de recordar los detalles. Llegamos al mirador. Yo estaba tomando fotos. Andrés estaba a mi lado y Carlos... Carlos estaba un poco más atrás. Su voz se quebró al llegar a la parte crucial. De repente escuché un grito. Cuando me di la vuelta, vi a Andrés y Carlos. Cayendo. ¿Vio si alguien empujó a alguien? Preguntó el detective Ríos, su voz aguda. Elena sacudió la cabeza, las lágrimas volviendo a sus ojos. ¿Todo sucedió tan rápido? No estoy segura de lo que vi. Los detectives continuaron con sus preguntas durante lo que pareció una eternidad. Querían saber sobre la relación entre Andrés y Carlos. Sobre el supuesto amigo Alejandro. Sobre cualquier tensión o discusión que hubiera ocurrido durante el viaje. Elena respondió lo mejor que pudo, pero con cada pregunta, sentía que se hundía más y más en un pozo de dudas y sospechas. Finalmente, el detective Soto cerró su libreta. Gracias por su cooperación, señora Vega. Estaremos en contacto si necesitamos más información. Antes de que se fueran, Elena reunió el coraje para hacer la pregunta que había estado rondando su mente. ¿Creen que esto no fue un accidente? Los dos hombres intercambiaron otra mirada antes de que el detective Soto respondiera cuidadosamente. En este momento estamos considerando todas las posibilidades, señora Vega. Es todo lo que podemos decir por ahora. Con eso, los detectives se marcharon, dejando a Elena sola con sus pensamientos turbulentos y sus crecientes sospechas. Los días siguientes pasaron en una bruma de ansiedad y agotamiento. Elena apenas dejaba el hospital, dividiendo su tiempo entre la habitación de Andrés y la sala de espera. Poco a poco Andrés fue mejorando. Salió del coma inducido y, aunque todavía estaba débil y confundido, podía reconocer a Elena y responder a preguntas simples. Fue durante una de estas visitas, casi una semana después del accidente, cuando ocurrió algo que cambiaría todo. Elena estaba sentada junto a la cama de Andrés, sosteniendo su mano y hablándole suavemente sobre cosas triviales, cuando de repente sintió que la mano de Andrés se tensaba en la suya. Levantó la mirada para encontrar los ojos de su esposo abiertos de par en par. Una expresión de terror puro en su rostro. «¿Andrés?», preguntó Elena, alarmada. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?». Andrés intentó hablar, su voz apenas un susurro ronco. Elena tuvo que inclinarse para escucharlo. «Carlos», logró decir Andrés. «Carlos», empujó. El mundo de Elena se detuvo. Esas dos palabras confirmaban sus peores temores, las sospechas que había estado tratando de negar. «¿Qué?», preguntó, necesitando estar segura de que había escuchado correctamente. «Andrés, estás diciendo que Carlos te empujó?». Andrés asintió débilmente, el esfuerzo de hablar claramente agotándolo. «Intentó... matarme», susurró antes de que sus ojos se cerraran nuevamente, vencido por el cansancio. Elena se quedó allí, paralizada por el shock y el horror. Las palabras de Andrés resonaban en su mente confirmando lo que una parte de ella había temido desde el principio. «Carlos», el hombre que había proclamado amarla, había intentado asesinar a su esposo. Con manos temblorosas, Elena sacó su teléfono y llamó a los detectives. En cuestión de minutos, Soto y Ríos estaban de vuelta en el hospital, escuchando atentamente mientras Elena les relataba lo que Andrés había dicho. «Esto cambia las cosas», dijo el detective Soto, su expresión grave. «Necesitaremos tomar una declaración formal del señor Vega tan pronto como los médicos lo autoricen». «¿Qué pasará con Carlos?», preguntó Elena, una mezcla de miedo y furia en su voz. «Por ahora, el señor Montero sigue siendo un paciente en estado crítico», respondió el detective Ríos. «Pero le aseguro que estará bajo vigilancia constante. En cuanto su condición lo permita, será interrogado y, si la evidencia lo respalda, arrestado». Elena asintió tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. Una parte de ella quería ir a la habitación de Carlos, confrontarlo, exigirle respuestas. Pero sabía que eso tendría que esperar. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La condición de Andrés continuó mejorando lentamente y pronto fue capaz de dar una declaración completa a los detectives. Confirmó que Carlos lo había empujado deliberadamente, describiendo el momento de shock y traición que había experimentado justo antes de caer. Mientras tanto, Carlos también había despertado, aunque su condición seguía siendo delicada. Elena se mantuvo alejada de su habitación, incapaz de enfrentar al hombre que había intentado destruir su vida. Fue una semana después de la revelación de Andrés, cuando Elena recibió una llamada que cambiaría una vez más el curso de los acontecimientos. Era el detective Soto, su voz tensa y urgente. «Señora Vega, necesito que venga al hospital inmediatamente», dijo. «Ha habido un desarrollo inesperado en el caso». El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Qué más podría haber sucedido? Con una mezcla de ansiedad y temor se apresuró hacia el hospital. Cuando llegó, encontró a los detectives Soto y Ríos esperándola en la entrada. Sus expresiones eran sombrías y Elena sintió que su estómago se contraía de miedo. «¿Qué ha pasado?», preguntó, apenas capaz de controlar el temblor en su voz. El detective Soto tomó una respiración profunda antes de responder. «Señora Vega, hace una hora Carlos Montero despertó de su estado de sedación. Inmediatamente solicitó hablar con nosotros y...» Confesó. Elena parpadeó confundida. «¿Confesó? ¿Quiere decir que admitió haber empujado a Andrés?» Los detectives intercambiaron una mirada incómoda antes de que Ríos respondiera. «No exactamente, señora Vega. El señor Montero confesó que efectivamente planeó el viaje con la intención de deshacerse de su esposo. Pero afirma que en el último momento no pudo hacerlo». «¿Qué?», exclamó Elena, la confusión evidente en su rostro. Pero Andrés dijo «Lo sabemos», interrumpió Soto suavemente. «Y esa es la razón por la que necesitamos que venga con nosotros. El señor Montero ha proporcionado evidencia que...». «Bueno, es mejor que lo vea usted misma». Con el corazón latiendo fuertemente, Elena siguió a los detectives hasta una pequeña sala de conferencias en el hospital. Allí, sobre una mesa, había una laptop abierta. «El señor Montero nos informó que había estado grabando secretamente todo el viaje», explicó Ríos. «Aparentemente, era parte de su plan original para cubrir sus huellas en caso de que algo saliera mal. Pero ahora esa grabación podría cambiar todo». Con manos temblorosas, Elena se sentó frente a la laptop. El detective Soto presionó play y la pantalla cobró vida. La imagen mostraba el acantilado. Elena se vio a sí misma tomando fotos a Andrés a su lado. Carlos estaba unos pasos atrás, la cámara oculta en su chaqueta capturando la escena. De repente, se escuchó la voz de Carlos, apenas un susurro. «No puedo hacerlo. Dios mío, ¿qué estaba pensando?». En ese momento Andrés se giró, notando algo en la expresión de Carlos. «¿Carlos, estás bien?». Lo que sucedió a continuación hizo que Elena jadeara de horror. Andrés, al ver la expresión perturbada de Carlos, se acercó a él rápidamente. En su prisa, su pie resbaló en el borde inestable del acantilado. Carlos, reaccionando por instinto, intentó agarrarlo, pero el impulso los arrastró a ambos al vacío. La grabación terminó abruptamente con el sonido de sus gritos. Elena se quedó mirando la pantalla en blanco, su mente luchando por procesar lo que acababa de ver. No había sido un intento de asesinato. Había sido un terrible, trágico accidente. «Esto, esto cambia todo», murmuró más para sí misma que para los detectives. El detective Soto asintió gravemente. «Así es, señora Vega. El señor Montero sigue siendo culpable de planear un asesinato, pero el accidente en sí. Fue exactamente eso, un accidente». «¿Pero por qué Andrés diría que Carlos lo empujó?», preguntó Elena, todavía tratando de reconciliar esta nueva información con lo que su esposo había dicho. «El trauma cerebral que sufrió el señor Vega pudo haber afectado sus recuerdos», explicó Ríos. «Es posible que su mente haya mezclado la intención original de Carlos con lo que realmente sucedió». Elena se hundió en su silla, abrumada por las emociones. Alivio de que Andrés no hubiera sido empujado deliberadamente. Horror ante la confesión de Carlos de que había planeado hacerlo. Y una profunda tristeza por toda la situación. «¿Qué pasará ahora?», preguntó finalmente. «El señor Montero será acusado de conspiración para cometer asesinato», respondió Soto. «Pero dada su confesión y la evidencia que proporcionó, es probable que reciba una sentencia reducida». Elena asintió mecánicamente, su mente ya anticipando la difícil conversación que tendría que tener con Andrés. ¿Cómo le explicaría todo esto?». «Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y revelaciones. Elena, con la ayuda de los médicos y terapeutas, le explicó cuidadosamente a Andrés lo que realmente había sucedido. Al principio Andrés se negó a creerlo, aferrándose a su recuerdo del empujón. Pero poco a poco, a medida que su mente se aclaraba y procesaba la información, comenzó a aceptar la verdad. Carlos, por su parte, se declaró culpable de todos los cargos. En una carta que envió a Elena y Andrés desde su cama de hospital, expresó su profundo remordimiento y vergüenza por sus acciones. «Nunca podré perdonarme por lo que planeé hacer», escribió. «El hecho de que no lo llevara a cabo al final no borra el mal que intenté cometer. Viviré el resto de mi vida tratando de expiar mis acciones, sabiendo que nunca será suficiente». Mientras Andrés continuaba su lenta recuperación, Elena se encontró reflexionando sobre los eventos que los habían llevado a este punto. La obsesión de Carlos, su propio papel en todo el asunto, las grietas en su matrimonio que habían permitido que esta situación se desarrollara. Fue durante una tarde tranquila, sentada junto a la cama de Andrés cuando Elena finalmente encontró las palabras para expresar lo que había estado sintiendo. «Andrés», comenzó suavemente, tomando la mano de su esposo. «Creo que es hora de que hablemos, realmente hablemos, sobre nosotros, sobre lo que pasó con Carlos, sobre todo». Andrés la miró, sus ojos cansados pero claros. «Tienes razón», dijo. «Hemos estado evitando esta conversación durante demasiado tiempo». Y así, en esa habitación de hospital, rodeados por el suave pitido de las máquinas y el olor a desinfectante, Elena y Andrés comenzaron el difícil proceso de reconstruir su relación. Hablaron de sus miedos, sus inseguridades, de cómo se habían ido distanciando sin siquiera darse cuenta. «Te amo, Andrés», dijo Elena, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Y casi te pierdo. No quiero volver a sentir ese miedo nunca más». Andrés apretó su mano, sus propios ojos húmedos. «Yo también te amo, Elena, y prometo que haremos esto juntos. Nos recuperaremos juntos». Mientras el sol se ponía fuera de la ventana del hospital, Elena sintió, por primera vez en mucho tiempo, un rayo de esperanza. El camino que tenían por delante sería difícil. La recuperación física de Andrés tomaría tiempo, y la recuperación emocional de ambos tal vez aún más. Pero mientras miraba a su esposo, vio en sus ojos la misma determinación que sentía en su corazón. Habían sobrevivido a lo impensable, y ahora tenían la oportunidad de reconstruir, de crecer, de sanar. El futuro era incierto, pero una cosa era clara. Lo enfrentarían juntos.